Vale, que me caigas. Voy, meto una caja de herramientas y una ofrenda de no sé qué. Está por ejemplo, ala, yo ya estoy. Tienes la misma, el mismo pelo que yo. Esa camisa roja, no sé yo. Sí, pero como realmente voy a, seguramente, puter un poco al cazador de turno. Perfecto, pues... Pues me da igual ir llamando la atención. Correcto, pues vamos todos con neakarsgo. Buah. Como si pasamos un premade. Uh, qué mogollón de cosas. Las dos primeras se anulan en trase. ¿Se anulan? Sí, porque una era aumentar la niebla y la otra era reducir la niebla. Ah. Joder. Ahí, ahí, para YouTube. Sí. Que siempre queda bien. Estamos en pandemia y yo tengo unos mocos que flipas. Perfecto. No sabes cómo moler con la mascarilla y con mocos. Tengo doble filtro. Bueno, yo la verdad es que este año no me he pillado ningún resfriado. De estos que siempre tenía dos por invierno. Este año, cero. Sí, yo el año pasado también cero, pero de repente hace una semana o así pilló Laura. Me lo pasó a mí. Que no se vacunó contra el resfriado, joder. No, si es lo peor, que para la gripe también nos habíamos vacunado. Pero no es lo mismo. Resfriado común, sí. Resfriado es otro virus, que es la hostia. Aguanta lo que sea. Luego no hace nada, pero... El día que mute y haga algo, nos vamos a cagar. Fase de Silent Hill. En esta siempre me dio muchísimo. Vale, perfecto. Yo también. Bueno, no sabes dónde estás. Aquí hay alguien, pero como... Como no sé... Se usamos tú y yo. Ah, vale, perfecto. Pues no sé si... Arriba o vamos a ver por arriba primero. A ver si... Mierda. Perfecto. Ah, pues yo estoy bien camuflado aquí. Bueno, no. En realidad no. Bueno, parece que se fue ya. Lo lógico hubiese sido ir a las cabinas, Comst. Pero como soy así. No sé, a mí siempre me trincan las cabinas. Si vas corriendo o estás sangrando, tienen paz el barato. Pero si te metes mucho... Como antes. Bueno, por aquí se supone que es donde empezamos. ¡Cabina, cabina! ¿No? Ah, mira, tenías uno ahí justo. En la sala en la que te metiste hay un generador. A ver si deja de sonar esto. Sí, ha dejado de sonar. ¿Cómo lo sabes que hay un generador? Joder, porque lo estoy viendo. ¿Dónde, tí? Aquí. Pasaste delante de él. Ah, joder, chaval. Vale, tengo que... Clarísimamente. Cámbiate los ojos. No, tengo que subir... El brillo, ¿no? Vale, tengo que subirle el brillo a la pantalla. De hecho lo voy a hacer ya porque no estoy viendo nada. Perfecto. Pues a mí me está dando el sol en la pantalla. No ves que guste. No. A ver, ¿qué? Me está puteando. No sé, pero creo que viene para aquí. Ah, no. No. Es que lo peor es como es de dos plantas, es fácil que esté abajo, por ejemplo. No. Lo que es fácil es que me haya trincado. Pues... El de la escopeta por encima. Sí. Ata a la mierda, hijo de puta. Pues qué ideal, ¿eh? ¡Ay! Me cazo. ¿Es el capitán Ahab este o qué? ¿Ahab le llamaste? Sí, no sé cómo se llama el de Moby Dick. Vale. 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 Me ha clavado. Se ha parado ya, ¿eh? Ya, ya. Ni siquiera le pegó una patada al generador. Oye, curame, cabrón. Ah, coño, es verdad. Me han metido una hostia y al otro. Ah, pero no somos todos lo mismo. Esa es la... No. La de abajo, no. La de las curas. Voy a parar todo esto. Voy a parar la de las curas. Sí, sí, voy. Que yo estoy todavía nuevo. Míralo. Míralo. Es de esquinazo. No era mi intención, joder. Otro. Tengo tiempo. ¿Qué es esa barra amarilla que sale debajo? No. Eso es que le está tirando con la... Ah, con la cadena. Sí. Vale, por eso no me sonaba. Si consigues romper, la huyes. Si no te coja. Vale, pues la tía está rescatada. Sí. Me da un carallo. La otra está herida también. Vale. Ya está curada. Vale. Este está levantado ya. Vale, guay. La pena es que solo tenemos uno de momento. Estamos viendo maravillosamente lentos. Y tiene una maldición en algún lado. Pero tampoco se la veo. Estos son baños. Con cuervos maravillosos para llamar atención. Vale. Vale, tengo otro generador ahí adelante. Creo. No, 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 que la lío, que la lío. Está ahí con el segundo. Ay, que la lío, que la lío. A la mierda. Te trinco. Vale. A ver si te vale. Te trinco fatalísimo. Pero bueno. Estás abajo, ¿no? Estoy justo en el gancho. Se lo puse fácil. Fui malicioso ahí. Sí. Pero no. Pero no. Sí. Los nombres lo pudieron. Si nos van a por ti, voy yo ahora. Están reparando arriba, parece. Estoy yo arriba reparado. Vale. ¿Va alguien a por ti? No. Joder, si no voy yo, le gané. ¿Estás lejos o cerca? Estoy medianamente cerca. Me va. O sea que tengo que encontrar cómo bajar. Estaba más lejos que ellos. Estaba más lejos que ellos. Ya te están bajando ellos, o... No lo sé. Ah, es que te veo... Ah, no. No. Vale. Es que te acabo de atacar. Vale, perfecto. A ver si consigo saber como bajo. Hay agujeros. Ya, pero tengo que encontrarlo. ¡Uy! ¡Uy, el zombi! ¡Uy! ¡Uy, que me ha visto! ¡Cómeme los huevos, payaso! ¡Ay, vaya hostia que me ha dado! ¡Uy, me tiro! Perfecto. Voy, voy a partir. Voy a partir. Ya, 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 ya. ¡Corre! ¡Corre! Bueno, ya lo estoy vacilando muchísimo, eh. Lo malo es que me va a zurrar. Me zurró. El juego está demasiado con fuego. Ya. Estaba viendo, a ver si por aquí encontraba alguna historia de maldición o algo, pero no hay tu tío. ¡Venga, hostia que mecánico! ¡Ah, no! ¡Buah! Hay que borrar el botón. Sí, joder. Todavía no cambiaron eso. ¡Venicia por mí, cabrones! Sí, viene alguien aquí por mí ya. ¿No está cercano? Sí, sí, está aquí al lado ya. Ah, pero no sé si está viniendo por mí o está pasando. No, creo que está pasando. ¿Qué cabrón? Vale, vale, bien. ¿Bien? 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 ¿Bien, creo? Sí, eres tú. El tío está en el centro. Ya sé que no te haces pasar al centro. Vámonos, va. Lo ideal sería subir, pero como para curar. Lo ideal igual sería curarnos, ¿ok? Sí, vente para aquí. Aquí ya. Decía ir para arriba porque como sabíamos que estaba... ¡Curadme! Vale, ala, espérate. Ah, bueno. Me curáis los dos. ¡Bien! ¡Bien! Ayudando. De hecho, la acabas de echar. Ya, ya. Se acojonó y dijo pieza empolvorosa. ¿Va regularo esto? Bueno, no sé ya. Va regularo. Teníamos uno de los que... Yo lo tenía arriba bastante, bastante bien. Ahora solo hay que subir. Sí. La cosa es saber por dónde se puede subir. No valdrá para nada, pero mira. Me quedo más tranquilito. Ups. No. Dirección contraria. Dirección contraria. He encontrado dónde, ¿no? No. Eh... Voy a ver si salvo al que colgó ahora. ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Joder! Sí. Tíate trinco a ti, ¿no? Sí. Vale, pues yo me piro cagando hostias. Que tú estás muerto. Y al final, como siempre, joder ganchos no vale para nada. ¡Ah! ¡Al carajo! Ah, mira, hay unas escaleras aquí, joder. ¡Oh! Bien ahí. Creo que me ha visto. Dices, tío. Bueno... Mmm... Conseguí puntitos igual y un pip de... ¡Joder! Tío. Déjame asqueroso. ¡No me cuelgues! ¡No me cuelgues! ¡No me cuelgues! Qué bien estaría... Sí tiene que ser esto. Pues nada, ya fuimos todos. ¿Ya? ¿Ya te mató también? Sí. Pues nada, a lo siguiente. ¿Has pasado bien? Sí. Más o menos. Todos ven que se puede pasar muriendo. ¡Altruismo! ¡Uy! Me dio... Diamante. No, ¿cómo es esto? Iridescente. Por oro y plata. En supervivencia ya. He perdido un chisme que no me valía para nada. Estoy casi subiendo de nivel ocho. ¡Uff! Qué pocos puntos... Esta vez. Bueno. Hola. ¡Están fuera! Por, por. Por. Porque dice una cosa, una cara que ha calzado. Por favor. Paut problema. Né Máza que wraguen al��. Corte pie. A pro. En fin yazo. Por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, peor no puede ir, ¿no? Es difícil. Bueno, nos falta el cuarto, así que... La barra es amarilla, no es exactamente el gancho, no sé muy bien qué era. Porque a mí me dio, me liberé del gancho porque me pegó una hostia y seguía saliendo la barra. Así que no estoy 100% seguro de lo que indica, pero algo de recargar el gancho tiene que ser. No, pero no tendría sentido. Enfréntate a la forma. Hostia. La forma cambia es echando a los supervivientes. El número es más lento y tiene un arcancel vestido a corto que puede llevar a su mano. Uf, radio de terror mucho menor, perfecto. ¿Qué coño era la forma? No sé, pero aquí dice que se te puede acercar sin que te salte el radio de terror. ¿Será el que en inglés es legión? Un tío con capucha y un cuchillo. No parecía. Uy, qué bien, qué variedad. Si es el que digo yo, que no lo sé. Ya pues he vuelto a salir en el mismo sitio. Mira, y tú también. Vale, perfecto. Pues vamos para arriba a buscar algo, ¿eh? Antes era saliendo de aquí a la izquierda. Y luego por aquí. Aquí. No sé, creo que lo tenemos delante. ¿Aquí donde estoy? Sí, lo tenemos delante, Sebe. ¿Lo qué? Se va. Está el malo. Ah, vale. Entonces no estabas. Oh, sí que estabas, sí. Mierda. Vale. Es el lurker, joder. Muy bien, Sebe. Muy bien, muy bien. Vale, te he visto escapar, que es un... Es uno que es lento y tiene un radio ridículo de terror. Pero se va potenciando según te lurkea. Y cuanto más tiempo te esté vigilando... Bueno, ¿nos tiramos para abajo o qué? Yo me tiré para abajo. Sí, yo me tiré para abajo también, porque viene detrás de mí, hijo de la gran puta. Hay uno en el centro, por cierto. ¿Un generador? Sí. Pues voy para ahí. Bueno, no, 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 no. Lo de que casi no tenga radio de terror es una mierda da más tensión aún la incertidumbre estoy reparando un chisme genial pero como haces eso tío me está lurkeando para subir nivel no jodas ya te lo siento tío nooo eso es que has subido no sé qué pasa yo tampoco yo tampoco pero hay uno en el suelo y tú estás en el suelo también vale te está llevando vale vale voy a por vosotros ahora no me queda nada para hacer este chile pues decía yo que nos podíamos hacer lo peor que en la anterior pero el nivel está ahí en la anterior llegamos a tres generadores joder chavales estáis todos colgados si 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 te pilla y te acuerda a ti hace un plan mierda que me pillo perfecto se acaba de encumbrar el tío no pero no 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 pues habrá que intentar huir pero efectivamente si alguno se libera bien y si no no nada muertos guau pero el tipo colgó a una tipa a tomar por saco y de repente yo lo tenía delante ¿qué pasó ahí? cuando está a nivel máximo creo que corre mucho pasa de ser muy lento a ser muy rápido joder pues si si rapidísimo ¿te lo has pasado bien? no a ver el tío lo hizo bien y nosotros manqueamos ya está vaya marín va que no se ha dado chaval y ni siquiera estaba jugando en pc estaba en consola mal interior permite que la forma vea sus presas con claridad y acumule más poder maligno al acecharlas a nivel 1 a nivel 1 se vuelve indetectable se reduce ligeramente la velocidad de movimiento y el alcance del mestre con ataque básico nivel 2 se reduce más el riesgo de terror aumenta más la velocidad de movimiento y el alcance nivel 3 los supervivientes golpeados sufren el efecto de estado de vulnerabilidad que no me acuerdo que hacía altruismo altruismo nada es el único que levanté un lo único que hice fue levantar un no dieron una mierda mierda de punto muy gordo espero que a él le diesen muchos hombre haciendo lo que no se hizo vaya marín va que no se ha dado marimbisima tengo 820 puntos de estos morados ya eso me da al mínimo para un dedo de un pie o así jajaja algo así sí venga nivel 3 de con calle luce la velocidad de consumo de la carga de objetos un 25% para ti los aliados con alcance de 8 metros mola y me volvió a pasar esta vez que me dio de una hostia y me tiró igual era por lo de vulnerabilidad igual al estar al nivel 3 te la lio con eso no lo sé pero ojo es todo bastante complicado si nos ponemos así hay que conocer a los fulanos bien por encima el tío tenía las habilidades a más nivel que nosotros y tal bueno pues ahora tengo una habilidad morada de una morada y tres verdes a ver si conseguimos algo si morada y tres verdes tengo yo también equipa que va sin herramientas voy 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 a poner una ofrenda de algo no sé inicio de la partida junto a otro superviviente total eso ya va a pasar vale a ver si nos hay en gil otra vez a ver porque es que ya de primera ya no me traiciona el coreal hoy me salió un vídeo de anime lo metieron ahí al principio es curioso que lo metan al principio después de haber presentado el personaje se sabe que se les retrasó sería culpa de la pandemia todo se retrasa ahora los embarazos durante 12 meses como se te puede retrasar una animación de eso joder y no lo que es el juego de verdad a ver si tienes al animador en una de estas zonas que a mayores del coronavirus pasan tornados incendios y cosas inexplicables que parece que se juntan todos de golpe pues igual por ahí nos contrata más si hombre si con billetes todo se arregla el problema es que la mayoría no quiere echar más billetes ya bueno pues igual ese es el problema es que hay que echar más billetes bien la finca de mcmillan bueno yo estoy al lado de un generador ya y al lado de al lado de una chica que está afk ah perfecto genial maravilloso no sobras el nombre para banearlo no no porque ya no está afk y ahora me ha zurrado a mi cajo que me tira cosas quita ostia déjame paz oh que traidor la gente acojonada que ve que está llevando otra persona y hoy sería guapísimo que me soltase me suelto me suelto me suelto me suelto me suelto me solté jaja pero con menos huevos a ver podemos tener esto hecho ya pero el tío que estaba conmigo me abandonó joder deja de dispararme pesao ostia como dispara otra vez mierda no ya a boas horas no ahora ya estoy aquí es la primera que te cuelga ¿no? si tengo una tipa que está a mi espalda y vosotros dos que estabais allí levantando cosas ¿no? vale pues a ver si va la que cura tengo un generador justo al lado también va la que cura así que voy a aprovechar y voy a ponerme con el generador este ya no me tío joder que pesado ah tío te volvió a cuchillar me volvió a cazar a mi el segundo branch bueno tengo tengo la tipa que me cura pronto aquí pero igual la ha zurrao a ella también lo ha zurrao, lo ha zurrao ah no pero hay otra más a fondo bueno estoy en el único generador que está encendido vale ya te veo ¿dónde estás tú? nooo que ya lo tenía en el siguiente vale voy a por ti si tú y seguramente él que estaba cerca ahí viene hombre no me jodas adiós dispara lo que quieras que yo corro mucho si? buenimo ya no puedo intentar el pari a ver si alguien me puede curar ¿dónde están? ¿dónde coño están? ¿dónde coño están? dónde coño están insisto Los tablones para tirar cuando hacen falta No sé, tío, pero viniste a donde estaba yo Me gustaría curarme ¿Te zurró o no? Me zurró, me zurró Ah, pero bueno, hemos levantado otro generador Estaba visto Con todas las cargas que gasto Iba a recargar Igual se me hubiese metido en el siguiente Para ver si puedo ir a por ti Se va hacia tu derecha, ¿no? Pues no la voy, la verdad Pero hay una, sí A la derecha y al fondo Pero hay una que está cerca de mí Y es de las que soy yo No me refería a ti Me refiero a una de las negras Anda, vamos Mira, curame Pero vente aquí a la esquina La esquina del mapa Que ahí hay un generador y no quiero atentarle Ah, te juro Bueno, vale Está dando vueltas por la esquina Pero no viene por nosotros Está cargando Vale, viene por nosotros No, no nos vio No nos vio No nos vio Nos oyó, que es lo malo Nos oyó Nos oyó No No Pero deja de dispararme No, 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 no 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 Bueno, volví a por ti, ¿no? No No, estaba siguiendo la tía Realmente Ahora sí que me coge Qué susto me ha dado La tipa Que nos queda ya un generador Y un poquito del siguiente Listo, vamos Cúrame, tronca Espérame, que te juro Ay, Dios Me he metido En Una taquilla Delante de sus narices Y no me ha visto Muchísima suerte Sí Pues estoy al lado de Ah, mira Me está curando Mini troll 17 Dios Es inútil Tronca Estamos todos aquí al lado Puf, vaya Estoy quemada Perfecto Mierda, no me cuelgues Joder No me cuelgues 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 bueno puedo observar no puedes observar ¿Ves? Estabais abriendo A la cea, tendrías que ir tú Que es la que está mejor ¡Oh! ¿O no? Sálvese quien pueda Lo siento por la otra persona que me curó Al límite Estando ahí Si vais a ir a rescatarla A ver, la otra que tenía Un pelín más de margen en la putada Ya estaba herida y estaba en la otra punta Estaba jodido Pero bueno Vale, pues Voy a cambiar de personaje No, solo puedo tres Ah no, es que soy yo Joder También lo hizo bien Vale, a ver ¿Dónde estoy? ¿Por qué me ponen? La red de sangre Voy a terminar De hacer estas cosas Vale, curar O Lanza una piedra Yo no tengo de eso Curar Vale Y tocaría Escapa con Claudete Morel Y esa es La que cura Vale ¿Qué es eso entonces? Ah, perfecto Perfecto, perfecto ¿Qué es eso? puede subir hasta el nivel que sea o se sube hasta el nivel 50 y luego puedes reiniciar hasta tres veces para conseguir skins de prestigio a partir de ahí lo puedes seguir llenando sin subir nada sólo para sacar ítems y habilidades y tal se subió a nivel 53 veces o cuatro por los entre sitios bueno pues a ver si conseguimos bueno tú ya escapaste a una y ahora tengo que escapar con esto el espectro el de la campana es invisible si hay pone que es más rápido que no tiene radio y que tal cuando está invisible corre mucho y tal pero mientras está invisible no te puede pegar lo que tiene que cuando sale de invisibilidad tiene unos pequeños segundos que corre un poco más pero cuánto tarda en cambiar de fase porque si se te aparece al lado y te hace jeje para dos o tres segundos es jodido es jodido y hay algunas dos voces que hacen prácticamente indetectable hasta que es tarde es uno de los simpáticos de usar la verdad aunque yo sigo prefiriendo la cazadora y incluso el trampero es más sencillo de usar si no es sencillo fijo la cazadora que la cazadora por ejemplo porque era la la más fácil de todos los a la que me pareció más fácil pues eso sí que es eso no digo que tengo que un baúl no está todo yo estoy al lado de un gancho maravilloso perfecto me cae la hostia ah pues mira en este sitio no había estado nunca sale poco la verdad hostia detrás de mi no no por este lado no no joder lo hice mal baja la palanca conmigo por el lado equivocado jaja buenísima señor vale ahí se quitó de invisible justo a mi espalda tenía todo perfecto para escapar que manqueada joder hostia que es lo hostia que espectáculo se suele recomendar estar dos juntos pero no tres porque es demasiada probabilidad de que te pillen es este que fue la otra la que vino por nosotros es predator este jaja jaja si donde estas tio o ya te han bajado aquí detras tuyo detras de ti vale vale pero te bajaron ya si si ah vale te debería curar no también lo puedo curarlo solo pero bueno pero no nos queda poco ahora alias en última instancia aparece de repente y me pega no digo que no la lies en el generador ya sabes que son las esquinas ven aquí ven aquí en aquella esquina no 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 ah bueno pero tu tienes habilidad tu no gastas en curarte correct ahi esta cabron viene otra vez a por mi si si ahora por mi ah no si que por ti le conden mas acabar conmigo que ya estoy pa morir ah 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 se me da fataludio ah 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 la r ah ah y acaban de reparar un chisme y me ha dado un susto que tengas que darle suerte lo tienes cerca ah a lo mejor resulta que se acerca como義adora se lo amamos pero yo asi que lo veo Oh, mira, otro bomb A la mierda, hijo de puta Te sacó, ¿no? Te sacó, me sacó Y lo lógico sería Que intentasen matarme No, porque va a ir a intentar matarme a mí Joder, tíos, que se me Otra vez, venía de invisible Y se me plantó delante de las nariz Se fue hacia el centro, ¿no? Sí, ya viene alguien a por mí Si vienes a la esquina donde antes te curo Vale Estoy aquí Yo no sé si es la esquina de antes No, estoy detrás de ti Mira en otro sentido Sí, 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 ya te veo Estoy yendo despacio porque había un cuervo ahí Sí, sí Ahora si no los cacha Yo de ti Vete a buscar una puerta Para abrirla, seguro Sí Y te pida Es que estoy demasiado jugoso ya Me gustan los bambús estos, ¿eh? Vale Ya está Estás en una puerta Estoy yendo a una puerta Es que pues Yo creo que estoy yendo a otra Y abrieron ya una Joder, qué velocidad ¡No! Mierda ya Pues nada Me voy a morir Oye, tío Yo tengo que sacar un logro Ah, joder Áprete Al menos Ganas una igual que yo ¡Vamos! Y esto era mi diaria Era abrir con esta tipa Vaya, pfff, se han concedido todos los rituales diarios, no es verdad Me empatan más Bueno, estuvo bien Bueno A ver si me saco algún puntito 15.000 puntitos Ya, cagallón Ey, ¿por qué perdí el botiquín? Ah, porque lo cambié por otro Ajá Es verdad Pero ganaste el otro, claro Ah, gané Ah, no sabía que ganabas Sí, si lo cambias te quedas con el nuevo Ah, riquísimo Sí, eso es mucho mejor Porque este es verde Ah, profit Ah, no Ah, no Ah, no, no, uno No hay caja Vale, voy a ver Espera, déjame los rituales diarios Este Esto que me dice Danza salvaje Que te persiga Ah, 120 segundos Con Mech Thomas Vale, pues igual me cambio a Mech Thomas Cate, cate, ¿no? Cancelar Vale ¿Quién es Mech Thomas? Mech Thomas, perfecto Ahora tengo el nivel 1 Pues voy a subirle unos pocos niveles Manga O sea, creo que era atletista o algo así ¿Era qué? Atletista Me parece que corre más o alguna vez así No recuerdo bien Sí Velocidad silenciosa, sprint y adrenalina Pues a ver si me dan una de sus habilidades Porque de momento no me han dado ninguna Escapa y sobrevive una vez ¿Acaso se puede escapar y no sobrevivir? Yo creo que es que se refiere a... Ah, que escapar y sobrevivir Es... Es lo mismo Velocidad silenciosa No haces tanto ruido como los demás Cuando saltas sobre obstáculos Y ocultas en hasta que ya he saltado a velocidad Vale Un nivel más y ya estoy en nivel 10 Y ya... Y ya tengo la habilidad 3 Y tengo 160.000 solo Vale, vale Pues espera que voy a... Ah, vale, claro Que ya empiezas con las habilidades personales Ah, vale, vale A nivel 1, supongo Si Te curas instantáneamente Cuando estás a punto de escapar Te invaden energía Espera Te curas instantáneamente en un estado de salud Y corres un 150% de tu velocidad normal Durante 5 minutos Joder, que bien Adrenalina Si se curas hasta ahí Ya... Es un buen plus Esto es... No haces tanto ruido como los demás Y esto es cuando te pones a correr ¿Eh? Tu velocidad De que ahora dante 3 segundos Bueno Cansa el efecto de estado agotamiento durante 50 segundos Sí, sabes que tiene una recarga, digamos Ya, ya Pero bueno Normalmente no corres Salvo que te esté persiguiendo el tío Ya, claro No puedes ir dándole a hacer sprint I, I, I Bueno, pues a ver qué tal Esta A ver Esta Tenía que... Ah, escapar del tipo Vale Ahora tiene un poco más de sentido la diaria Ay, espera Tengo que esperar Ah, bueno Me da tiempo De que parme algo Sí Apúrate o quítate, listo No, no, ya está No, no, ya está Ahí, estoy Sí, va a faltar uno por llegar No, es que ya se metió por esto, decía Se le daba con los 5 segundos Ah Bueno, perfecto Van dos sin nada O es que llevan llaves Sí, igual llevan llaves La llave, ese objeto misterioso No, no, ya está No, no, ya está No, ya está Vale, estoy detrás de ti Matadero pestilente Ah, sí Pues hola Hola Aquí hay una puerta ¿Qué hace ese ruido? De respiración Los dos Supongo Supongo Joder, pues sí que respiramos fuerte Sí Sonó un ruido raro Mira, que hay un candelador Vale, ¿contra quién jugamos, por cierto? No me he fijado Ah, sí, tío Vale, ya he visto lo del Lo del hacer sprint Vale, mierda Pues se te viene ella Yo me piro Vale El sonido ese raro que suena No lo había escuchado nunca Mola, que le doy a hacer es a sprintar Y después de sprintar anda rápido Si dejas de correr No perduras el bote Hace como Hace de como Rajoy Vale, tengo un botiquín O sea, tengo un generador aquí Vale, vosotros levantasteis el vuestro Sí Vuestra madre Quería haberse curado a la que está herida Lo que pasa es que por los movimientos que está haciendo Me suena a los estos dos Efectivamente Hasta el mundo Y quién es Yo llevo Tres de cuatro habilidades excelentes Viene pa' aquí, ¿no? Es del rifle O es el médico Es el médico Buah, qué buenísima Entreteniéndolo, chaval Hola, otro generador Uh, para el otro lado, para el otro lado Genial, me encanta que me den locuras Me voy a meter en el maizal Sí, te estás oyendo ahí Y voy a ir lentamente Ah, bueno, ya lo descolgaste Ah, Dios Siempre me cazan cuando me meto en las cabinas Ah, no te dije yo Vale, voy a reparar aquí un poco Y voy a por ti ahora cuando te cuedo Se va por mi izquierda Sí, me ha visto Sí, me ha visto Oh, no Oh, riquísimo No me ha visto Mierda Ahora sí Si consigues venir a hacer Estoy escondido atrás de un tractor Y lo tengo al lado Es que veo aquí Alguien que está herido Dijaría curarlo Ah, eres tú, efectivamente Sí, pero no te metas Sí, pero no te metas Que yo estoy escondidísimo aquí Jódete ahí Mierda Salgo Salgo Que me ha visto fijo No, yo creo que está volviendo por mí Ah, acaba de volver loco a alguien A mí A mí Ah, vale Joder Mierda, vale, no puedo estar Salta, salta No, no puedo saltar Solo por la locura, joder Joder, no me gusta lo de no poder correr, eh Pues qué hago para quitarme el cuerpo de encima Moverte Eso es que estoy hasta mucho tiempo quieto Ya, pero ya me estoy moviendo Tarda 60 segundos en aparecer Y tarda 60 segundos señores Y eso está 60 segundos moviendo Vale, vale ¿Cómo estás? Bueno, protegeando Vale, va, va, creo que va por ti alguien ya Vale, no, pues voy yo Agastó mi habilidad y todo, Paco No, me bajó, pero Me está siguiendo Y me va a matar Pero si quieres lo entretén Oye, tú, payaso Lo has liado, eh Pues suerte Porque estaba sangrando que como un cerdo Que voy encima de ti Tienes aquí esta que está pocha Sí, que soy yo Ah, perfecto Bien, eh No, no, se va No, no, se sigue distrayendo el otro Si luego me echas un cable Sí, ¿qué quieres que te eche? Cúrame Ah, vale Te vas más rápido que yo Y ahora estoy a una colgada de palma Lo cual no mola Vale, espérate No te preocupes Vamos a... Espera que voy a curar a esta Eh, donde estaba Se fue por el otro lado Sí Sí, tú pírate Es el último, ¿verdad? Sí, sí Los demás estamos bien Alá, vámonos Y esto, si no recuerdo mal Estaba por aquí ¿Con qué me volvió loco? Con una habilidad que tiene Que ya lo voy a hacerlo antes Pero tenía que estar legisimos ¿Vais a rescatar a esa o...? Sí, voy yo, voy yo Sí, esto está tan nuevo, además Yo estoy en una de las salidas Si necesitáis algo Pues... No, pírate Está... Está allí Aquí, aquí ¿Dónde es aquí? Bueno, se ha salido por patas Quería ver si... Tenía un poco de piedad del tío Y me dejaba curar a la tía Para sacar más puntos Pero que va Fue un cabrón Y nos vino a por los dos Pues a ver si encuentro la puerta Yo ahora Ya joder Creo que está aquí la puerta Ah, pues no De perfecto Estaba cerca De la última que rescataste No, si es que solo quedo yo Y estoy en la otra puerta Me cago en mi... Calavera Si no, también puedes intentar buscar La trampilla Que no sé si tarda más o menos en los años No, si es final Yo casi lo tiro Tranquilo Ya no me da tiempo a pillarte Corre, hostia Pleno ¡Huimos todos! Uf Salió bien Sí, pensé que la iba a liar Al final De todo el rato Siendo yo el que Lo estaba haciendo bien Y liarla al final Vale ¿Qué logros me faltan aquí? Jake, Nea, David Venga ya Esto no está casi todo Ni de coña Como mínimo Esto también lo tengo Bueno, 24 segundos Necesito O sea, he cumplido 24 segundos Necesito 120 No sé si tengo el logro de Dwight o no En Steam Pero creo que voy a ir con... Con Mech Que es la que tenga menos nivel Hostia, fui el que menos... El que menos puntos de sangre ganó de toda la partida Buah, qué putada ¿Pero por qué? Es una buena prueba ¿Qué tapa? No me pegó ni nada Tan tangado Ah bueno, sí que me pegó Pero no me colgo Ah bueno, aún así Fueron 16.000 Eh... Déjame un segundo Porque me voy a ver Uy, qué mogollón de... No me voy a dar ropa Tengo para estar Los Corvins No, no sé Tengo la misma ropa que tú Igual las dieron Alguna promoción de estas De los eventos que hubo ahí atrás Pues me ha gustado Pero la parte del sprint Es complicada Porque... Claro, tienes que guardarte el correr justo Para cuando te hace falta Exactamente Es la parte chuga Si quieres que valga para algo Claro, si no Y adrenalina está muy bien Para cuando se abren las puertas Además, adrenalina te permite Ignorar agotamiento Lo cual te permite hacer sprint El problema es que Cuando termina su efecto Te produce agotamiento Lo cual te impide hacer sprint O sea, cuando se activa la adrenalina Tienes que borrarse o sea Y como gasto lo de... Adrenalina debería activarse automáticamente Cuando se abra la puerta Ah, vale Vale, vale Pues sí, este personaje me ha mola Ah, ves esa que tiene la chaqueta manchada de sangre Sí Esa es una prenda de prestigio Las versiones de prestigio siempre son La básica inicial Manchada de sangre ¿Por qué hay una que no se ha dado la vuelta? Porque era incompatible con alguna otra, creo La bruja La que pone mierdas en el suelo y se puede teleportar Ah, vale Que es como un fantasma o algo así Es un bicho encorvado Del pantano Que coloca las marcas Que las puedes quitar con una linterna Y cuando te acercas a la marca Aparece una copia de ella Para darte miedo Y ella puede elegir aparecer en el lugar de esa copia Ya, ya Linterna Esa gran desconocida Bueno, hombre No es peor que el mapa o la llave No, es que no he usado nunca una linterna Yo creo que no tengo ni mapas ni llaves Ah Y nunca me han tocado Ya te saldrán Vale Bueno Estoy al lado del militar Y al lado de un Yo estoy al lado de un generador Sí, yo también Así que Ya estamos todos juntos Ah, sí Trasas multitud Vamos por aquí No, eso es una salida Espera, voy contigo Ah, estábamos los cuatro ahí Sí, sí, estábamos todísimos Vale, pues me voy contigo Vale Muy bien Yo gastando sprint así gratis Ves, te dije yo que hay que tener cuidado Ah, ya hay un gancho Y el juego suele ser suficientemente cabrón como para poner Mira, ya hay uno En medio del maizal Y tenemos para huir la máquina saco selladora Que también es buena cosa No, va a ruido Eso es un tonto Uy, y un cofre Uy, déjame abrir el cofre Es todo tuyo ¿Dónde está? Detrás de mí Vale, vale, sí, sí Joder, a ver si voy por el lado en el que se abre Está otro tío ayudándote ya Sí, sí Mapa morado Que no sé para qué va Esto sirve para anotar la posición de las cosas Y luego cuando lo usas Te aparecen todas las que hayas anotado Me parece Por si tienes que volver a un generador Y menos así RC Leer map Va, pero esto no me va a valer de mucho Chico Estás caumando, ¿no? Sí Uh, uh Uh, uh No, no, estaba escuchando Sí, está por aquí La tenemos delante Está mirando Sí Está un poco perdido el personal Sí Lo raro es que no haya colocado marcas en el suelo Pero bueno, hay un generador ahí más adelante Hay un generador aquí adelante Lo he visto Voy a intentar alejarlo del generador Me parece bien Hostia, pero está aquí al lado No, no, vale Te escapaste Intento No Intento Con muy mala Pata Ah, es que llevabas tanto rato Sí, la verdad Es que como esta Salta muy bien por los Por las ventanas Y me encontré varias por el camino La verdad es que la llevé a Cuenca Bien, pues Ahora voy a por ti O que vaya alguien a por ti Estoy a medio generador Nada, estáis los tres con tres generadores Si completáis está para huir Así que si completáis Luego ya me vendrá Dios, me están saliendo mogollón de pruebas Es que tiene maldiciones esta tía por ahí colocadas Me encontré en transportar la zona del Maizal, una activa Pero no sé volverla, ¿verdad? Vale, interrumpir a la una A mí Ah, vale Vente hacia mí Que si vas hacia el otro lado Lo acercas a los demás Y entonces Vale, nada No vengas que está cerca Vale, pero está volviendo a ir Está volviendo a ir ahí, ¿eh? Está volviendo a ir Sí, sí, la veo Le puedo dar patadas Sí, le está dando patadas al generador Vale, la veo Consta que no la voy a colocar marcas en mi zona Lo puedes muy raro Fue, tú estás ya de segunda, ¿no? No, voy a por ti, a ver Mierda Te está campeando No Ahora mismo no la veo Se corre Se teleportó Qué cabrona Qué cabrona, joder Bueno, pero tú estás de segunda Así que Pírate, pírate Escapa que va por ti, ¿eh? Joder ¿Cómo corre, cabrón? Dios Pues nada Yo estoy muerto Os queda un generador Y estáis todos pegadísimos Así que yo Huiría muchísimo De donde estoy yo Tiene que haber uno que esté casi listo Sí, el mío Y huy Bah, tío No me jodas Venta la mierda Hija de puta Había un botiquín para curarse Donde morí yo ¿Qué es lo que llevaba yo encima? No O me cuelga Pues no hice nada Bueno, huir de ella Insuficiente No me dio casi nada de puntos Está dejando marcas, creo A mi lado Sí Hombre Oh, ¿qué ha pasado? Ah, que se han perado Que el otro que quedaba Se fue por la trampilla Quedaban dos, ¿no? Pues se debieron ir los dos por la trampilla Hijo de puta Sí, se tuvieron que ir por la trampilla Porque todavía falta un genado Sí Te han dejado Qué perrúcidos Espero que les quiten puntos Por dejarme abandonado Buah, chaval Tú dices que no hiciste nada Bien, level 10 Vamos Y otros 50 150 puntos de esos Ya Tú dices que no hiciste nada Pues sacaste más puntos que yo Joder Pues entonces es que no hicimos nada Ninguno de los dos Porque Porque, ¿cómo? ¿Qué te dio en las cosas? Las categorías Me dio 3 de bronce Y una con nada Joder, pues a mí me dio plata bronce Plata-bronce Y aún así sacaste tú más puntos que yo Pues no sé Qué estafa Bueno Rápida es dura Bueno, una más Y ya Que hoy están siendo rápidas Bueno, huimos de dos No los dos a la vez Pero No, en realidad Hubo una que huimos todos O sea, no está tan mal Sí Es que hemos Hemos ganado dos Hoy Uy, adrenalina Adrenalina verde Vale, esto es justo lo que quería Te curas instantáneamente Cuando estás a punto de escapar Te curas Corres Y cuando dice Cuando estás a punto de escapar Se refiere a que Yo entiendo que es O cuando No, yo creo que es cuando Se encienden los cinco generadores Incluso antes de que se abra la puerta Ajá No estoy cien por cien seguro Pero yo creo que es a ella Reactivo opaco Muy raro Esto me da Espesa enormemente La niebla oscura Para ir en plan Si giro está bien Otorga un 75% Más de punto de sangre En la categoría Supervivencia Bueno, venga Hemos venido a jugar Tengo yo también una de espesar Si quieres la ponemos Los dos Así de risas Nada, nada Paso Voy a hacerlo De la categoría de supervivencia Y ponerme Unos auxilios Si A la Ya estoy chavales Unos auxilios 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 Gracias por ver el video. ¿Instituto conmemorativo? Bueno, aquí estamos todos juntos otra vez. Este es el del manicomio, este. El del doctor, este... Cometarras. Vale. Ah, el que volvía loco a la gente, ¿no? Vale. Está ahí, a la izquierda. Aquí hay un generador. Yo he subido arriba, no sé. Arriba tiene que haber algo. No, no veo nada. Buah, vaya liada. Está para arriba. No, he estado abajo. Pero me ha cerrado. Que justo. Vale, me voy a curar con el botiquín. Voy a aprovechar para usarlo. ¿Quién era, por cierto? No lo vi. No. O sea, lo vi, pero no lo reconocí, quiero decir. Bueno, estoy abriendo el botiquín este. O sea, el generador este. O sea, que estás tú a mí, allí a mi derecha, estás. Vale. Vale. Creo que es el trampero. No sé, pero yo lo tenía por aquí. Bueno, a ver si no me ha jodido. Uy, una llave aquí para recoger. A ver si no me ha jodido el generador. Ah, no. Mierda. Vale, estamos dos. Ah, eres tú. Sí. Está reconocido por la gorra. Tienes objetos, ¿no? Tengo botiquín, pero tengo creo que habilidad de reparar más rápido o algo así. Lo decía porque tenía un cofre abierto ahí al lado. Ah, vale. Ah, abriste un cofre, joder. Ah, tenías por misión abrir cofre. Sí. Vale. Pues estaba aquí. Sí, pero el objeto que tengo ya lo he medio gastado, así que. Es una llave. El problema es que no se usa la llave. Está ahí. Bueno, está bien. Ya la pillo yo. Teóricamente hay que encontrar la... No sé cómo ni dónde. Hay que encontrar la trampilla. Mierda, joder. ¿Qué? ¿Qué? Está a mi lado. Está a mi lado, sí. Ah, es el de la motosierra. Pues buena mierda. O sea, he corrido lo más después que he podido. No lo dirás a mí. No, no, se lo digo a él. Ah, ostras, mira, un cofre. Qué bien. Ah, mira, uno de ellos ya se desconectó. Madre de los machos. ¿Pero por qué? Uff. Me han dado este medio. Pero no me engancho. Y estuve trolleando un poco con un salto en una esquina. Y al final dio el resultado. Lo que veo es muchísimos cuervos en esta zona. Mierda, me ha visto. Venga, ¿qué? Sí, sí, pero está con nosotros. Venga, a este lado. Vale. Hostia, le estás bloqueando. No puede salir. No, salió bien. Grache. Había aquí un generador. Terrible, porque eso no vale para vos, ¿no? Cojonesita, este carlo. ¡Qué malo hice! ¡Me libré de pelos! ¡Me libré de pelos pelos! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué puta tensión! A ver si... Mira, vale, bien. ¡No! 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 ¡Qué caro! ¿Te libraste? ¡Me libré! Este debe estar jugando con mando, porque está girando muy raro. Madre mía. ¿Qué acojones? Vale, ya tengo un generador aquí. ¡Uf! Mierda, hombre. ¿Qué dices, tío? ¡Ah, mierda! Me dio... Dios, ¡corro muchísimo! Pero eso no necesito curarme. Me voy a coger... Cago en diez. Hostia, estoy fuera. Define fuera. Fuera donde está la puerta. Estoy dejando unos manchas de sangre en la nieve, riquísimas. No sabía que se podía salir. Joder, le estoy dando unos esquinazos en esta. Sí, pues yo. Si supiese dónde estabas, te curaba, que todavía tengo... No, el botiquín creo que lo acá esté, pero bueno, aún así. ¿Dónde estás? Es que no sé llegar a dónde estás. Fua, ni yo sé dónde estás tú. Estoy en el centro. Esa está cascada. Pues yo estoy en un lateral... No, no está cascada. Y voy a ver si... Te pipé. Eso está cascada. Aquí estáis. Vale, vale. Perfecto. Ah, esto. Sí, es que solo somos tres, tío. Ah, es verdad. Que otro se fue, joder. Nos abandonó. Viendo. Viendo. Esa motosierra. ¿Cómo suena? Este es bastante stretch. No es el mejor mapa para el tío de la motosierra, la verdad. Joder. Asustaste al cuervo. Por allí no... No hay. Por allí no vi nada, ¿eh? Vale. Sé que había uno que solo tenía un hueco para reparar en uno de los baños, pero no recuerdo cómo llegar al baño. Hay uno aquí. Por aquí suena. Por aquí suena. Aquí, aquí, ¿dónde estoy yo? Ah, está aquí el baño. Es aquí. Ya lo reparo yo. Vale, pues repara tú. Esa que decía yo. Voy a ver si curo la otra, entonces. Sí, intenta levantar la otra. Va por ti, ¿eh? Cuidado. No me ha visto. Lo he pegado. Es que no hace maravillosa mancha. Y aquí hay un generador también. Vale, ya veo la niebla. Y le ha cerrado otra vez. Pues será la carga. Muy cabrón. No, aún tiene otro. Creo. Ah, es de un poco tiempo. Sí. Ahora estás la segunda. Va por ti otra vez. Voy a intentarlo. Bueno. Otra cosa es que me encuentro. Creo que escapar hacia la nieve no es buena idea. No. Falta un 25%. Vale. Nada, ya casi lo tengo. Pero faltan dos más. Vale, esto de aquí. Intentar enganchar otra vez en el mismo lado. Espero que no. Ahora, listo. Y ahora tengo una caja de herramientas. Que eso es un detallazo para el siguiente. Estoy donde la nieve yo. Vale, yo voy a donde está el que... Ah, bueno, claro. Iba a levantarla, pero no. No se puede campear. No, no era la tercera. No, no, no se puede. Vale, pues él está en la otra esquina donde estás tú. De que tú con calma. 30%. Lo tengo por aquí. Habías cogido la llave, ¿no? No. Lo cambié por un botiquín. Vale. Vale, creo que se ha ido para tu lado. Porque aquí... Eso lo escucho. Mierda. Ahí viene. Ay, amigo. Esta vez me lo has aprendido. Sí, señor. Sí, señor. A ver si encuentro el otro botiquín, tío. No, si no se puede abrir. Cuando digo botiquín, quiero decir... Generador. Ah, mira, por aquí hay un... Ah, no. Esto está abierto. No va a pillar. No va a pillar. No va a pillar. Me ha pillado. No, tío. A ver dónde estás. Teo, no te veo. No debes de tener poderes de aura, pero ahora que me cuelga... Vale, estás aquí al lado. Vale. ¿Hacia qué lado se fue? Hacia la derecha. Hacia mi espalda, completamente. Sí, sí, voy a partir. Bueno, yo le estaba dando mucho esquinazo. ¿Vuelvo a estar donde yo? Sí, sí, lo ve. Lo ve, lo ve. Lo veo donde yo, donde yo se va. ¿Qué viene por aquí? Pues te lo vas a tener que apañar sin que te... Sin que te cure, ¿eh? Nada, no te preocupes. Creo que volví a dar la esquinazo. Tengo audacia al máximo. Ya no me dan más puntos por huir de él. Perfecto. Ah, estoy escuchando un generador. Que parece que no está... El de la zona de la nieve, que está a medias. Así que aquí estaba yo antes. Vale. Bueno, a medias. Este está empezado, ¿eh? Igual le pego una patada, ¿eh? Mierda, joder. Ah, mierda. No puedo curarme con... Igual puedo estar agotado. Está por aquí el tipo. Ah, mira, otro generador. Ah, mierda. Me ha zurrado. Yo estoy yendo por los laterales. El del... El generador del baño al final lo encendiste, ¿no? ¡Corre! Oh, tío. Me tiró a través de una ventana. ¿El generador del baño lo llevaste a encender? No. Sí, el del baño sí. El baño está. Queda el de la esquina. Va, es... Quedan dos por aquí cerca. Aquí estoy colgado. ¿De verdad no me escucho? Como el ruido que estaba haciendo. Si igual nos deberíamos curar, ¿o qué? ¿Qué dices? Sí. Anda por aquí cerca. Anda por ahí cerca, sí. Carayos, se está cerca. Se va detrás. No, 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 no te escondas. La lié, ¿no? No, ¿cómo haces eso? Igual colaba, yo qué sé. Pensé, es tan improbable que diría, no es tan gilipollas como para hacerlo, pero... Se cae yo en mi gilipollas, sí. O sea, ahora me he intentado librar y nada. Pero me libro yo, me libro yo, me libro yo. Yo me libro, yo me libro, yo puedo. Pues ven. Intanto. Buenísimo. Buf, qué límite. No, no, no tenía que haber hecho eso. Uf, no. Me joda siempre. ¿Qué estaba pasando, joder? ¿Qué estaba pasando? Tengo tres categorías maximizadas. Buah, tío, mierda. Lo tengo aquí al lado. Ya acabo ahora. Buenísimo. No, lo pequé. Me cazó justo cuando empezamos bajando. Ay, qué puta. Está cobrando, suelta. ¿Qué tal, Peque? ¿Qué tal las compras? Mira. Que no me lo da. Ay. Que sí, que sí, ya le acabo de dar. Ah, pues solo tengo los 28.000. Bien, bien, bien. Como él está bien. Bueno, estuvo bien, ¿eh? Sí, estuvo bien. Solo vivimos mucho de ellos. Para ser uno menos y tal. Exactamente. Si hubiésemos estado todos... Joder, solo 13.000 me han dado. Qué poquísimo. ¿Y el otro qué pasó? Que había muerto, ¿no? El otro se desconectó. Ya, pero digo, el tercero... Ah, el tercero lo mató, sí. Lo colgó tres veces. Bueno. A mí me estuvo entretenido. Joder, ese B23.000. Sacaste el doble de puntos que yo. Cuando suba el vídeo ya lo verás. Es que le puteé todo lo que pude y más. Qué bien. Bueno, venga, otro día más. Venga, tío. Chao. Chao.